Hola chicos, hola a todos, bienvenidos, hoy les traigo 20 jugadores libres para llevar a un equipo colombiano, en este caso yo estoy con Santa Fe, creé una nueva partida, como para ver y seleccionar jugadores, todos estos jugadores estarían dispuestos a unirse a Santa Fe, algunos de ellos, si ustedes están en un equipo con algo menos de reputación, quizás algunos de ellos no lo puedan pichar, quizás sí, así que vamos a arrancar directamente, el primero es un arquero uruguayo, Lucero Álvarez, muy muy completito, 34 años para él, que ya estuvo jugando en Río Negro Águilas y luego en Atlético Venezuela, en varios equipos de Uruguay, también en el pasto colombiano, así que ese es el primer recomendado, Lucero Álvarez. El siguiente es el argentino, que están casi todos los videos de jugadores libres, pero porque es muy muy bueno, el ex independiente, muy muy completo, un jugador muy muy completo, no puede jugar hasta octubre, pero tiene 30 años, le quedan por lo menos 3 añitos ahí. Ahí, el siguiente es Jimmy Bermúdez, el ecuatoguiniano, un jugador muy muy redondito, es un central que puede jugar con toque muy muy completo, 31 años para él, viene a jugar en Atlético, Fútbol Club, antes en el Río Negro, antes en Atlante, así que un jugador con mucho recorrido, muy muy completo como les digo, y un central para jugar con toque muy muy bien, seguido por algunos equipos colombianos. El siguiente es Leandro Zappetti, lateral izquierdo argentino, 30 años de nuevo, jugador rápido y bastante completo en general, que viene de jugar en Aldo Sibi, que ese es el recomendado en la banda izquierda, en la banda derecha el recomendado es Ivo Chávez, el argentino de 25 años, redondito también, un jugador muy muy redondito, seguido por varios equipos brasileños y argentinos, saques largos pases, en general no tiene grandes huecos en su fútbol, así que muy muy completo. El siguiente, en el medio centro, también puede jugar en el medio campo y en la izquierda, con 20 de determinación y 24 años, un jugador a tener muy en cuenta, Leonel Álvarez, seguido por varios equipos brasileños y argentinos también, de jugador de independiente, ex jugador de independiente, muy muy bueno, otro en esa posición, con 32 años, un poco más grande, Dan Nilsson, Córdoba, medio centro, medio campista y puede jugar también de lateral en cualquier lado de la banda izquierda, lo cual es muy útil, buenos físicos para sus 32 años, él es jugador de Jaguares, así que para revisar, para verlo, para seguirlo, el siguiente es Juan Esteban Ortiz, 31 años también, para el medio centro, otro jugador bastante bastante completo, muchos 12, veo acá, muchos 11, puede jugar en cualquier posición de las que ustedes quieran, en el medio campo, pero no tanta versatilidad de los costados, ex jugador de unión, Magdalena, el siguiente es Cayo, medio campista brasileño, 30 años para él, completito, puede jugar a la izquierda, yo lo pondría en el medio, estos físicos van a empezar a bajar, pero como para jugar un añito, está muy muy bien, el siguiente es otro que ha estado en varios estos videos, porque la verdad es que para tener muy en cuenta, si van Esteban, no, 29 años, él es jugador de Belgrano y Sarmiento, jugador rápido, muy buena técnica, buenos mentales también, así que un jugador a tener bastante bastante en cuenta, y un jugador para reforzar la banda derecha, muy muy bueno, el siguiente es Juan Gilberto Núñez, colombiano, 33 años, puede jugar de los dos lados y en la punta también, muy buenos mentales, buenos físicos, muy muy completo el jugador, es jugador de Pereira, también pasó por El Pasto, es por Guancayo de Perú, Fortaleza América de Cali, bueno, un trotamundos, ha estado en muchos equipos, Juan Gilberto Núñez, y el siguiente es Inostrosa, con 23 años, sin muy buena velocidad, un jugador para ir a buscar, apenas empieza, para ir a buscarlo apenas empieza, porque de hecho está seguido por varios equipos, es joven, mentales no son tan buenos, pero tiene tiempo, tiene solo 23 años, y viene a jugar en el América de Cali, antes en Torque y en Tigres, así que va a tener muy en cuenta Inostrosa, que es joven y tiene espacio para crecer, y el siguiente es Díaz, también muy rápido, regate, técnica, desmarques, sacrificio, velocidad, ocupación física, aceleración, un muy buen extremo, seguido por un par de equipos de Argentina, y no de primer nivel, así que, este jugador es muy para tener en cuenta, porque es muy rápido para jugar por afuera, ese es Gonzalo Díaz, el siguiente es el colombiano Bismarck, Córdoba, 26 años para él, enganche, seguido por Deportivo Cali, bueno físico, un jugador bastante redondo, y con muy buen disparo de afuera, es como para cliquearle la casilla de patear, siempre que es Bismarck Córdoba, va a ser unos cuantos goles para ustedes, si lo llevan, es jugador de 11 caldas, así que, muy interesante, y solo lo sigue un equipo, el siguiente es Víctor Zapata, enganche o delantero, más enganche que delantero, también un jugador bastante redondo, buena recuperación física, viene a jugar en jaguares también, Víctor Zapata es él, después tenemos 5 delanteros, Juan Falcón es el primero, venezolano, 30 años, buen control, bueno, ok, remate, muy buenos mentales, físicamente, meh, pero tiene 30 años, tiene para un par de añitos más, jugó en Santa Fe, casualmente, Zamora Deportivo Lara, estuvo en Francia también en el Mets, así que, mejor, bastante bueno, el siguiente es Paulinho, delantero brasileño, 33 años para él, muy buenos técnicos y mentales, físicamente, no muy bien, pero creo que tiene como para un añito, les va a rendir muy bien, sobre todo si tienen jóvenes para desarrollar, siempre es bueno tener un viejito piola, el siguiente, 22 años, un jugador para el futuro, para desarrollar, de hecho no está seguido por ningún equipo, Pedro Barrios, determinación, liderazgo, decisiones, concentración, anticipación, un jugador bastante, bastante ok, no destaca en ningún lado, jugó en Lituania y en Eslovaquia, bastante random, pero con minutos en cancha, tiene 22, todavía tiene para desarrollar, el siguiente es Víctor Arzayuz, 26 años para él, también relativamente joven, seguido por Atlético Nacional y en Vigado, técnica, regate y remate, buena velocidad, resistencia y agilidad, buenos mentales, Víctor Arzayuz, 26 años para él, y el último es Zohar, 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 Zohar Mejía, muy buen jugador, 19 años, juega en la sub-20 de Colombia, no, eh, no tiene club, la verdad es que es increíble, porque es muy muy bueno, es jugador de América de Cali, muy buenos físicos, buenos mentales, buen jugador en general, y solo 19 años, y este sería el primero que yo iría a buscar, eh, Diego Garmejía y Pedro Barrios, y llevan estos dos, Diego tienen una delantera para unos cuantos, unos cuantos años con Gonzalo Díaz por un lado, y, eh, ¿dónde está? Este Benó por el otro, yo creo que pueden armar toda una delantera con esos jugadores, esos son los 20 jugadores que yo recomiendo libres para Colombia, algunos colombianos, algún argentino y un par de otros países, así que, como siempre chicos, dejen un buen me gusta, voy a hacer algún videito más, creo que, para algún otro país, les mando un abrazo grande, gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo.